La casa de mi jefe Sigue al baño y me mete mano Para abajo de la mesa y ya no se que hacer Objetor, 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 objetor objetor, objetor objetor sexual Y semos los equipados Y semos los equipados Y semos los agredados Y semos los abrachados Y semos los del lado Y semos los rizados Y al final No pude insomar Y en manos Estaba libre Y semos los 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 equipados Y semos los ¡Essema la vamo! ¡Essema la vamo!